Hola, bienvenidos. Mi nombre es David Méndez y junto a mi mujer somos los propietarios del restaurante Elida. Abrimos nuestras puertas hace 13 años con la idea de fusionar la cocina gallega y mediterránea. Nuestro día comienza sirviendo almuerzos y al mediodía servimos menú y carta. En nuestro restaurante servimos todo tipo de arroces, carnes a la brasa y pescados y también somos especialistas en almuerzos. Dentro de nuestra carta podemos encontrar nuestras patatas yanquis que constan de bacon y nuestra salsa especial de quesos. Además tenemos nuestro pulpo a la gallega y la paella valenciana con caracoles. Hace dos años, debido a la demanda de nuestros clientes, hemos decidido montar una casa de comidas para llevar. Tanto nuestro restaurante como nuestro servicio de comidas para llevar lo abrimos toda la semana, excepto los miércoles. Os invitamos a que vengáis a conocer nuestro restaurante que está en la calle mayor número 55 de Agna y aparte de eso podéis disfrutar de unos hermosos paisajes que hay en nuestro pueblo.